Nunca le he cantado al pueblo donde nací En esa región, en esa linda tierra, verdad que le tengo amor Hay muchas personas que me aprecian allí En esa linda tierra, verdad que le tengo amor Hay muchas personas que me aprecian allí Ahí está la niña Tere, ahí está la niña Juana Ahí está la niña Tere, ahí está la niña Juana Está la que me quiere en la pelu y la sabana Está la que me quiere en la pelu y la sabana Cuando voy a mi tierra, me llevo el acordeón Cuando voy a mi tierra, me llevo el acordeón Vito a Juan y Tere pa' bombar un parrandón Vito a Juan y Tere pa' bombar un parrandón Vito a Juan y Tere pa' bombar un parrandón No, yo soy nativo de aquella linda tierra Este bello canto los voy a saludar No, yo soy nativo sin ser mi linda tierra Este bello canto los voy a saludar Como allí se halla mucha gente parrandera Gente que ha apreciado mi modo de cantar Como allí se halla mucha gente parrandera Gente que ha apreciado mi modo de cantar Está la niña Tere, está la niña Juana Está la niña Tere, está la niña Juana Está la que me quiere en la perra de la sabana Está la que me quiere en la perra de la sabana Cuando voy a mi tierra me llevo el acordeón Cuando voy a mi tierra me llevo el acordeón Vito a Juana y Tere pa' formar un parrandón Vito a Juana y Tere pa' formar un parrandón Está la niña Tere, está la niña Juana Está la niña Tere, está la niña Juana Está la que me quiere en la perra de la sabana Está la que me quiere en la perra de la sabana Cuando voy a mi tierra me llevo el acordeón Cuando voy a mi tierra me llevo el acordeón Vito a Juana y Tere pa' formar un parrandón Vito a Juana y Tere pa' formar un parrandón No, 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 no Gracias por ver el video.